hoy les quiero contar la historia de fabián quien después de 11 años trabajando en un banco decidió dejar esa rutina por irse a viajar esta historia es diferente él lleva a su casa en su moto y va viajando solo con una meta de recorrer toda américa hoy nos mostrará detalle como todo lo indispensable puede caber sobre dos ruedas y un par de maletas desde su cocina hasta su oficina él nos mostrará cómo es un día en ruta cuál es su proyecto y cómo se sostiene económicamente en este viaje que desde ya les cuento no es con las redes sociales sino todo un emprendimiento online pero pasemos a este vídeo a fabián y que sea él contando su historia un gran saludo espero te encuentres muy bien angélica primero que todo quiero darte las gracias por este espacio que me ofreces por permitirme hacer parte de este proyecto y por contar y mostrar mi historia en tu canal de youtube yo nací en un pueblito en el norte del valle del cauca que se llama zarzal allá vivía hasta los 17 años después de ahí me fui para la capi para cali ahí tenía full proyectos y bueno empecé a estudiar a trabajar bueno en fin viví 18 años en cali después de ese tiempo ahí ya me dediqué a vivir en la moto prácticamente a hoy julio del 2021 llevo un año y medio viviendo en la moto y visitando diferentes lugares primero recorrer américa de punta a punta de ciruzhuaya alaska y después ahí ya cruzar continentes esa es la idea del proyecto macro y bueno aprovechando que me estoy desplazando y voy full maleteado le voy a hacer un mototour les voy a mostrar todo lo que llevo en la moto como viajo prácticamente como vivo porque mi forma de vivir entonces ya casi llegó al lugar donde me voy a hospedar unos días y les comparto todo lo de la moto y echamos chisme como tú dices vamos a darnos ahorita un mototour les voy a mostrar la moto de extremo a extremo así como está es como viajo tal cual full maleteado y bueno les cuento un poquito la moto es una kawasaki versus 300 es la menor de las kawasaki es una moto que tiene autonomía para 350 kilómetros le cabe aproximadamente 17 litros de combustible es una moto bicilíndrica full inyección y hablando desde lo personal he sentido que la moto es una moto muy buena tiene buena potencia si vas a adelantar un carro no vas a tener problema pues con que la moto se quede no o sea si le pide la moto le da y así full maleteado como voy es una moto que tiene buenos frenos y es muy versátil la puedes meter en despavimentada o pavimentada en cualquier terreno no vas a tener ningún problema ahorita vamos a hablar un poquito acerca de qué se le ha invertido a la moto que le he puesto de más que de pronto no traía de fábrica bueno empecemos por acá este accesorio de acá lo que hace es generar calor para esas conducciones frías entonces tiene tiene cinco niveles entonces a medida que sientas más frío pues le vas aumentando nivel y tus manos van a permanecer calienticas súper recomendado este accesorio de acá se llama hand saving es un protector para las manos y también para la moto por si se cae pues prácticamente esto es lo que recibe el golpe a la moto se le pusieron estas defensas la función de la defensa es prevenir de que estas tapas de aquí se dañen es decir si se cae la moto el golpe lo va a recibir la defensa no el carenaje de la moto de igual forma está este protector de farola estas exploradoras también se le adaptaron súper recomendadas mi experiencia con la moto es de que las luces no son muy buenas la verdad no da muy buen chorro bueno por acá está este accesorio de acá lo que hace es dar corriente con esto se puede cargar el celular este de acá es un sensor que te va a dar temperatura de las llantas y la presión de las llantas también lo recomiendo muchísimo estos soportes de acá son de marca ram y este es el soporte para la gopro y este es para el celular que también cumple la función de gps bueno por acá tenemos este protector es el del motor este si viene con la moto ese es el gato gato central ese no viene con la moto lo recomiendo mucho comprarlo porque la moto hay que lubricar la cadena y tensionar la cadena sin ese aparatico mejor dicho es bien complicado hacerlo también se le adaptó a la moto este soporte de acá la función de este soporte es para la bandera y para la gopro trasera también se le adaptaron los cerrajes que son estos de acá que es en donde va las maletas laterales eso también hay que adaptárselo para poder decir full equipado este protector de acá es un protector contra el viento prácticamente lo que hace es ampliar el parabrisas algo muy interesante que compré hace poco y me ha servido mucho es este retrovisor de aquí amplía la visual la verdad lo recomiendo también bastante bueno eso es con respecto a lo que le he comprado de más a la moto ahorita hablemos un poquito de las maletas así como por encimita y ya más rato detallo las maletas yo viajo con siete maletas una de estas a cada lado esta acá es la maleta donde llevo los juguetes es decir acá llevo todos los accesorios toda la tecnología viajo con una maleta de montañismo que es esta aquí prácticamente llevo el sleeping zapatos y ropa y algo de comida acá esto lo llevo muy a la mano porque esta es la ropa para lluvia y hay que tenerla así si llovió paré y pum me la puse así de rápido y esta es la pijamita para la moto para que no se moje en cada lado hay una maleta de estas estas son las laterales de 48 litros marca Givi esta acá de 52 litros también es marca Givi acá llevo varias cosas igual en la otra que ya más ratico les doy como detalles y este es mi colchón el hizo cuando acampo y es muy muy cómodo bueno prácticamente ese es el mototour ahorita vamos a entrar con los detalles de las maletas y a chismear también por acá tengo las maletas ya listicas para mostrarles que es lo que llevo en cada una entonces empecemos con esta de acá esta maleta es la maleta de montañismo que les contaba aquí prácticamente llevo víveres llevo una sábana llevo el piso para la carpa o el techo se puede usar de las dos en la parte de abajo están los zapatos los tenis pues con los que entreno llevo el sleeping acá en el medio y en la parte superior llevo la ropa que llevo en estas maletas llevo el seguro para el disco de la moto llevo líquido o sea aquí llevo agua y llevo también una pipita para la gasolina esa me sirve para la estufa que utilizo vámonos con la otra maleta que es esta de acá en esta maleta llevo cinchas de seguridad para amarrar la moto por si me varo y para que una camioneta me saque de donde esté llevo dos y también llevo todo lo que se requiere para hacerle mantenimiento a la cadena desengrasante de la cadena y el lubricante de la cadena y bueno algunas otras cositas llevo aquí pero todo eso es como para hacerle mantenimiento a la moto vámonos con las maletas de 48 litros estas son las maletas laterales esta es la derecha esto es un juego de ollas prácticamente estas son las ollas con las que viajo no tengo más pero son muy útiles en realidad aún las ve pequeñitas pero yo aquí con esta he hecho hasta frijoles yo aquí me preparo mis lentejas arroz hago mi cafecito o sea todo lo hago con estas ollas súper buenas año y medio súper recomendadas todos los días las uso esta es la estufa de marca msr súper buena recomendadísima y funciona con gasolina o sea con la misma gasolina de la moto ahí tengo para para cocinar cuando requiero cocinar estas son unas gafas de sol para entrenar para mi deporte son gafas para leer y para trabajar esta es una basecita para el computador lo que hace es le regula la altura tiene varios niveles súper súper práctica muy necesaria la verdad para una buena postura en el computador aquí llevo algunas cositas que se requieren como repuestos y todo eso aquí tengo otras gafas estas gafas y son para montañismo alta montaña son de hecho esas que tengo puestas este aquí son los micrófonos este es el de corbata que estoy utilizando y hay otro micrófono acá también que es el grandecito que se pone encima bueno aquí llevo varias cositas varios repuestos me gusta tenerlo en bolsitas para no tener todo regado entonces pues aquí no entra en detalle con esto acá también tengo varias cositas cargadores para pilas hay un gps de mano este aquí es el conversor de voltaje esta es una máquina para peluquearme y para afeitarme este es el cargador del dron este lo llevo también así separadito en bolsa y bien protegido y bueno por acá que más hay a ver si se alcanza a ver esta es la carpa esta amarilla es la carpa y esta que está acá en el fondo la naranja es la sillita que es como una silla playera y esta es la herramienta que se requiere para bajar la llanta es una llave para bajar la llanta bueno prácticamente eso es lo que hay en esta maleta derecha vámonos ahorita a la maleta izquierda que llevo acá también acá hay un botiquín súper importante con lo que se requiere por si de pronto le da una gripita a uno bueno acá hay de todo un poquito está también un amigo que es médico me ayudó a llevar lo necesario qué más tenemos por acá súper importante para fortalecer el cuerpo en general por ser deportista tengo que mantener en forma yo entreno varias veces a la semana y bueno parte del entreno de fortalecer los músculos y para eso tengo unas bandas elásticas que las puedo colgar de la moto de un árbol de la puerta a la casa de donde sea y hacer ejercicio muy importante aceite para la moto hay que mantener los niveles de líquidos bien entonces bueno el aceite si es importante llevarlo por acá también tengo cepillo para lavar la ropa a veces me toca lavar a mano entonces cepillo guantecitos y el detergente líquido también eso es para lavar a mano o en lavadora si me la prestan o me la alquilan ahí ya tengo pues para para lavar súper importante hace volumen y peso pero me ha servido mucho esta acá la neverita en donde cargo todo lo que se requiere para cocinar ahí cargo rallador tabla para picar cargo cuchillitos para para hacer la comida cargo sal aceite de oliva aceite del normal mantequilla mejor dicho todo 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 lo que necesito plato vasos todo lo que necesito para estar bien en un lugar hay lugares en donde hay de todo como hay lugares donde no hay nada entonces pues prácticamente si no hay nada yo saco lo mío y en realidad si hay yo utilizo lo mío porque con eso me siento cómodo para cocinar y hacerme cualquier cosa todo lo que es tecnología va acá bueno gran parte de tecnología que va acá súper importante el café la vitamina c no puede faltar siempre la llevo y la llevo a la mano obviamente para cuando quiero tomar cafecito en este acá llevo los cables para cargar los equipos llevo el mouse llevo varias cositas que requiero para mantener todos los equipos de tecnología bien aquí también están separaditos y muy bien organizados es muy útil esta bolsita la verdad por acá llevo el drone por acá llevo las baterías del drone dos baterías extras y este de acá es un arrancador este me sirve para cuando la moto se quede sin batería prácticamente lo que hace es arrancar la moto y es muy útil porque también sirve como cargador para cualquier dispositivo con usb entonces uno le da carga con este aparatico es muy útil lo recomiendo mucho para el viaje la verdad y nos falta una maletica que es esta de acá que es la maleta en donde llevo digamos en tecnología lo más importante para trabajar y para producir contenido entonces llevo el computador que está acá llevo el teclado que está acá y atrás está el ipad que está como por acá metido también y muy bien protegido si prácticamente eso va a ir súper bien este aparatico muy importante es el compresor de aire con este mantengo las llantas bien calibraditas y también si me llegó a pinchar pues tengo la posibilidad de meterle airecito la llanta y llegar para despincharme pues algún lugar y también viajo con seis teras este de dos teras y este disco externo es de cuatro teras y llevo también ropa lo que hace la ropa es amortiguar el golpe para que no sufra mucho estos aparaticos así es como viajo así es como organizó las cosas no hay una forma para organizarla en realidad eso va cambiando va rotando entonces uno a medida que va rodando se va dando cuenta que van bien o van más o menos las cosas y ya no las vuelve las organiza bueno y eso fue todo el tema de maletas ahorita si vamos a entrar en detalle de lo que es el viaje en general de dónde salió la idea de recorrer el mundo en moto bueno yo creo que hubo un viaje que me marcó la vida fue un antes y un después y fue un viaje que hice a perú en el 2018 yo viajé a perú en solitario y como mochilero para explorar un poco lo que es viajar solo y también para participar en un evento deportivo de montaña que me gusta mucho correr en montaña en perú tuve la oportunidad de visitar muchos hostales y ahí compartí con muchos viajeros y fue muy enriquecedor porque era la primera vez que compartía con tantos viajeros que no tenían un itinerario que no tenían una ruta fija que no tenían ingresos fijos que viajaban no sabían ni cuál era el próximo destino ni cuántos días iban a quedar donde estaban entonces eso prácticamente rompió todo lo que yo creía acerca de unas vacaciones de lo que es viajar y me empecé a cuestionar la forma como yo viajaba la forma como me ganaba la vida y bueno también yo dije y si ellos lo hacen porque yo no lo puedo hacer allí yo me di cuenta de que yo quería viajar así que en algún momento lo iba a hacer ese fue como el clic que me hizo en ese momento y bueno yo llegué de nuevo al trabajo y llegué con más preguntas que respuestas en realidad el viaje en perú fue muy bueno en general lo maluco fue volver a trabajar volver a la realidad volver a ese trabajo monótono sedentario que la verdad ya no quería en general trabajé 11 años en bancolombia los últimos dos años fueron bien bien pesados la organización empezó a hacer muchos cambios empezó a haber mucho desempleo muchos amigos míos le terminaban el contrato y entonces me cuestioné mucho si la verdad yo quería eso en mi vida o sea que en un empleo x o y me pasaran una carta en algún momento de mi vida finalizándome el contrato entonces ahí fue como un clic que me hizo y yo dije no o sea no tiene que ser diferente y bueno en general se me juntó muchas cosas el trabajo que estaba re mal yo tenía full endeudamiento me gastaba mucho más de lo que me ingresaba la crisis de los 30 o creo que la tenía full yo vivía con mi novia y estábamos re mal mejor dicho todo 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 se me juntó y llegó el momento que explote yo dije nada ya me voy me voy ya voy a viajar decidí viajar en moto prácticamente eso fue lo que hice aproveché que en ese momento la organización estaba propensa a hablar con los empleados puede llegar a un acuerdo bilateral finalizamos el contrato pude pagar mis deudas vendí mis activos me compré la moto y la equipe prácticamente mis activos están en la moto no tengo nada en colombia y bueno así prácticamente es ahorita viajo diferente esta es mi casa y a donde llego prácticamente ahí me siento como si estuviera en casa así es cuántos kilómetros he recorrido y qué países he recorrido bueno llevo 21 mil kilómetros recorridos en la moto y 2900 kilómetros trotaditos en montaña porque me encanta hacer montaña también he visitado dos países colombia lo recorrí más o menos en dos tres meses y ecuador que es en donde más estado que he estado año y medio y me agarró la pandemia de hecho en ecuador y bueno ahí visité bastante muchos lugares en ecuador en la actualidad a julio 2021 me encuentro en colombia a mediados de junio se hace como más o menos 20 días me tocó pasar de ecuador a colombia porque se me venció el tiempo en ecuador o sea tenía que salir sí o sí entonces en este momento me encuentro aquí en colombia estoy haciendo turismo en colombia recorriendo la parte oriente casi no la conozco y esperando aquí habrán fronteras para devolverme para ecuador y ahí sí pasar a perú ya de un solo golpe porque pues ya ecuador visité muchos lugares como es un día de ruta bueno yo suelo desplazarme de un punto a a un punto b sabiendo el punto b a donde voy a llegar entonces ahí miro más o menos la distancia cuánto hay el tipo de terreno y cuántas horas me voy a demorar trato de no llegar de noche por lo regular no me gusta hospedarme en hotel el hotel es la última opción que tengo mejor dicho y me encanta estar en un hostal pero el hostal lo busco cuando llego al lugar como tal o sea no lo busco antes de trato de buscarlo es cuando estoy ahí miro opciones y el que más me guste ahí me quedo si el lugar tiene para acampar solamente para acampar a campo pero si tiene camitas yo prefiero la camita bueno volvemos a levantarme y vamos a ver a cuántos grados amanecimos hoy aquí está el termómetro amanecimos a 9 grados 8 grados más o menos esa es la temperatura dentro de la carpa el tema de la comida cuando voy rodando pues suelo comprarla en el trayecto se viaja haciendo tomas con el dron haciendo tomas con las cámaras mirando en donde paro a comer y que no me coja la noche pues prácticamente así es un día de ruta no suelo rodar todos los días me parece muy desgastante aparte de eso pues por el tema del trabajo y por el tema de mis entrenos en montaña no podría desplazarme todos los días entonces me gusta encontrar lugares como alejaditos con pocas personas más bien con personas del lugar es decir que sean como nativos para compartir una cultura diferente en cada lugar y ahí quedarme varios días 3 4 7 días 15 días depende el lugar si prácticamente así es que me desplazo no soy el viajero que se mueve todos los días no y me parece que se conoce más cuando se viaja despacio como financio mi viaje yo empecé un emprendimiento hace 10 años empecé a vender productos deportivos justo yo empecé a hacer deporte o sea empecé a correr y yo vi la necesidad de vender esos productos y bueno por ahí me metí y así fue empecé a vender en paralelo o sea tenía mi trabajo en bancolombia y en paralelo yo vendía mis productos o sea tenía mi negocio aparte no y bueno ahí estaba ahí estaba ahí estaba el negocio en realidad no le metía mucho la ficha estaba muy metido en el sistema estaba enfocado en estudiar en mejor dicho en crecer en la organización y de todo no y bueno yo ni siquiera lo consideraba un plan b sino que lo tenía ahí 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 y así fue aprendiendo con el con los años y los años y los años fui aprendiendo fui ampliando el portafolio de productos y todo pero la verdad no le metía mucho la ficha tan pronto terminé el vínculo laboral con bancolombia ahí sí ahí empecé de verdad a meterle la ficha lo que es el negocio y como anécdota un día me atendí un cliente en el banco justo y el cliente hacía lo mismo que yo hacía pero una escala mucho mayor ese man vendía muchísimo y ahí hablando pues le conté mi historia y todo y lo que él me dijo en estas palabras y abro comillas si usted quiere crecer parece esa silla y esas palabras aquí las tengo y así fue la verdad o sea el negocio de verdad empezó a crecer cuando decidí meterle la ficha enfocarme y trabajar y ahora lo que hago es eso prácticamente o sea yo desarrollo mi negocio virtualmente lo puedo hacer desde cualquier lugar me siento prendo mi computador trabajo trabajo algunas horas en el día algunos días y otros no en el momento no vendo en redes sociales en el momento solamente vendo en mercado libre y me da para vivir me da para viajar me da para estar en donde quiera estar y bueno prácticamente así es es vivir diferente es trabajar en diferentes lugares y hacerlo virtual es un trabajo totalmente diferente es una forma de producir diferente y bueno si se puede les quiero compartir uno de mis días nómadas entonces así más o menos es como vivo aquí está la moto ya estacionada sin maletas y con la pijamita para evitar que no le caiga el agua pues así de frente como le digo no tiene maletas todas las tengo guardaditas en el lugar que estoy ofrecen servicio de restaurante y el desayuno está incluido entonces prácticamente me tengo que preocupar por medias tardes y comer algo por la noche entonces yo tengo cocina y esa la tengo aquí la tengo armadita en este momento me estoy haciendo un cafecito y el agua ya está hirviendo entonces ya me preparo el cafecito vamos les muestro la cabaña aquí en el fondo tengo todo lo que es las maletas están organizaditas acá y en este espacio acá es donde tengo organizado todo el equipo para trabajo y edición así es como trabajo así es como me organizo mis días pues para trabajar y editar también y bueno aprovechando el fondo también que no está nada mal y el espacio de acá es el el cuartico aquí es donde descanso y bueno hay una vista súper hermosa en este lugar no me parece costoso un lugar así me están cobrando más o menos 13.5 dólares desayuno incluido y un muy buen desayuno entonces la verdad no es costoso en lugares que puedo dormir en cama prefiero pagar la cama y si no hay cama y toca acampar a campo he acampado hasta siete meses de seguidos entonces también tengo buen equipo para acampada y para dormir entonces pues no voy a pasarlo mal pues acampando tampoco el tema la lluvia aquí donde estoy llueve todos los días y varias veces sí o sí llueve entonces ese es el tema puntual y bueno entonces pues prácticamente es eso así vivo así trabajo y así son mis días bueno angélica eso es todo lo que llevo en las maletas para algunas personas puede ser mucho para algunas puede ser poco en realidad lo importante es el que quiera viajar viaje con lo que cree que requiere o que necesita yo les doy una idea de cómo yo viajo pero vuelvo y digo cada viaje es diferente y cada persona necesita cosas diferentes si llevan de más o llevan de menos quien les va a decir eso es el mismo viaje entonces hay veces uno compra o deja cosas y es normal entonces lo importante que es aventúrese lo importante es de que si tienen ese sueño pónganle la fecha y empiecen a trabajar por él bien sea en un año o dos años cinco años pónganle una fecha y verá que las cosas van cuadrando y el tiempo es perfecto para todo quien les da este consejo fue un empleado más fue una persona de que estaba en una oficina metido de lunes a sábado ocho horas súper estresado con una vida súper agitada citadina 100% y andando a mil por hora en el día prácticamente el día no me alcanzaba necesitaba un día de 48 horas y bueno ahora ya vivo muy relajado muy tranquilo en realidad le bajé a las velocidades y es un claro ejemplo de que si es posible vivir viajando es posible ganársela diferente uno no tiene que hacer lo mismo que hacen todas las personas ganársela como todas las personas no o sea se puede vivir diferente se puede vivir viajando se puede trabajar en diferentes lugares hay muchas formas de ganarse la vida tipo nómada entonces nada es simplemente luchar por los sueños y apuntarle algo diferente entonces los invito a que se salgan un poquito de ese cuadrito en el que estamos metidos y vivan la vida un poquito diferente y con más aventura fuerte abrazo y les comparto mis redes sociales estoy como sueños vida y ruedas instagram face y youtube y constantemente estoy subiendo vídeos a youtube la idea es compartir este proyecto con las demás personas compartirle los lugares que visito tanto en la moto como en montaña soy montañista también me gusta escalar montaña me gusta participar en eventos deportivos de montaña entonces comparto también esas experiencias y esos lugares tan hermosos que no se puede llegar en la moto sino con los piecitos eso es todo angélica vuelvo y te digo gracias por el espacio gracias por permitirme hacer parte de este proyecto y de compartir mi proyecto y ¡Gracias!